Se cumple un año del desplome de una traba en la línea 12 del metro, 26 personas murieron y la llamada a línea dorada sigue sin funcionar, además de que no hay ningún imputado por esta tragedia. El papá de Devani presentó una autopsia independiente, dijo que hay diferencias con la que hizo la fiscalía, insistió en que no fue un accidente y fue detenido el hombre que atacó con una piedra a un joven en una taquería de la colonia Roma en la Ciudad de México. Su estado de salud es delicado. Un juez de Mérida otorgó a la asociación defendiendo el derecho a un medio ambiente sano. Una segunda suspensión para frenar las obras en el tramo 5 del Tren Maya porque afectan al medio ambiente y el Papa Francisco pidió ir a Moscú, quiere reunirse con Putin para que se detenga la guerra en Ucrania. Capitán Archie, el cielo. Querida Paula, qué calor ha hecho en estos días, hoy no es la excepción, hoy alcanzaremos 29 grados a la sombra sin lluvia, así es que hay que vestir fresco e hidratarse. Jaime Núñez, adelante. Claro que sí, Pavo, alrededor de 600 estudiantes de la Universidad de Guanajuato se dieron cita para marchar de manera pacífica y exigir justicia por su compañero Ángel Yael, quien fue asesinado por un elemento de la Guardia Nacional. Cuídense. Gracias.